Me sentí raro justo el día que dijiste adiós Chocé mi coche porque sí, lo hice sin razón Tiré tus cosas sin pensar en la basura estar Chocé mi coche porque sí, me da igual Me encanta, me da igual Me sentí raro justo el día que dijiste adiós Chocé mi coche porque sí, lo hice sin razón Tiré tus cosas sin pensar en la basura estar Chocé mi coche porque sí, me da igual Me encanta, me da igual Tú miras hacia el sol, yo en otra dirección Tú vas a Nueva York, yo sigo hacia Plutón Tú eres más de Facebook, yo soy de Instagram Yo soy de los ochenta, tú eres del dos mil Me encanta Me encanta Me sentí raro justo el día que dijiste adiós Chocé mi coche porque sí, lo hice sin razón Tiré tus cosas sin pensar en la basura estar Chocé mi coche porque sí, me da igual Me encanta, me encanta, me da igual Me encanta, me encanta, me da igual Me encanta, me da igual Tú miras hacia el sol, yo en otra dirección Tú vas a Nueva York, yo sigo hacia Plutón Tú eres más de Facebook, yo soy de Instagram Yo soy de los ochenta, tú eres del dos mil Me da igual Me encanta Me da igual Me encanta, me encanta Me da igual Me encanta Me da igual Me encanta, me encanta Me da igual Tú eres de a mi rico Él hizo de el amor Yo soy de los dos mil Me encanta Muchas gracias Ha sido un placer compartir esta tarde noche Mi compañía es un agradable Porque a la gente lo mejor Muchas gracias ¡Gracias!